Si la gente está acostumbrada a estar con sus familias, si la gente está acostumbrada a reflexionar, a pensar y tiene tiempo para hacerlo, tiene tiempo y espacio como acá se siente. Y las personas saben, a pesar de su natural comportamiento como población, en aquello que caracteriza una cultura de otra la diferencia. Como dice uno, si son más para adentro, si son más para afuera, o si son más habladores, o si son gente que irrumpen el espacio, o no, gente que está siempre con el sinismal en su pensamiento. Bueno, la transmisión de todos esos valores internos es lo que yo siento que es lo cultural en la región, en la provincia. Siempre existe, siempre está, pero a veces se valora, se pondera y se protege con más cuidado. Claro, sabemos que Argentina es un país de hermana mayor, potente, y digo mayor por muchas cosas que, yo no sé si tengo que estar dando explicaciones, pero es bueno tener una hermana mayor. Porque la otra vez me decían Argentina, un pueblo hermano mayor, que yo había dicho, y me criticaban, era como una especie de tensión constante, algo que yo no lo entiendo, porque hasta donde yo me formé, soy bebedor de Cortázar, de Sábato, de Atahualpa Yupanqui, de Charlie García, bueno, de las músicas que sabemos emblemáticas, importantes, tanto en la guitarra criolla como en el rock and roll, y también en esa literatura extraordinaria con la que ha aportado Argentina al mundo, aparte de que son gente muy linda y muy agradable, de mucha tradición, y que valoran y cuidan mucho su folclor, gente de la que podemos y tenemos mucho que aprender. Entonces, aquí también me encanta que eso sea de manera natural, eso no ha sido nunca un problema, aquí en Punta Arenas está zanjado hace muchos años ya, vecinos y vecinas que comparten con cariño y con amor. Y luego, al retomar ahora, después de un periodo muy complejo en que el arte, por haber participado y haber sido también un ente tan potente junto a la educación, como parte de la reflexión de nuestros pueblos, el arte fue muy castigado, o sea, la pandemia fue una excusa para callar nuevamente los artistas en todos sus ámbitos, no solamente el cantautor de turno social, no, 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 estamos hablando del teatro, la pintura, el cine, la danza, bueno, todas las expresiones. Entonces, regresar después de todo también el pánico que generan los medios de comunicación de pronto con respecto a lo que se supone que la población está viviendo, en el futuro, se habla de mucho crimen, se habla de mucha inflación, se habla de una especie como de derrumbe de escalabro económico mundial, etc., y de mucha inseguridad también en las calles, etc., en la vida de las personas, eso es lo que generalmente se está publicando constantemente. Entonces, había incertidumbre con respecto a cómo iban a reaccionar los teatros, la gente, y nosotros no tuvimos invitaciones de los lugares, excepto este al festival, para poder llegar nuevamente a nuestros pueblos. Entonces, hicimos una autogestión, arriesgamos, por claridad y visión de Jonathan Márquez Cervantes, que es mi representante y amigo, y entonces, como veníamos con esto de caminar, de recorrer, y estábamos sacando un disco que tenía que ver como con recopilar y recoger también cosas que había mucho en el mundo, quedarse quietos como traicionar el sentido filosófico de la gira. Y ahora, arriesguemos a salir a caminar de nuevo a lo que nos toque, plan ha sido Don Quijote, lo que el camino nos traiga lo vamos a enfrentar. Y yo, te digo que me emociono hasta las lágrimas de ver que no hay ningún teatro al que la gente no haya llegado con mucho deseo, con muchas ganas, con mucha disposición a participar comunitariamente del fenómeno de lo que significa ser arte. No es exactamente por mi música, no es exactamente por mi persona, si bien es cierto, claro, la gente paga una entrada y pone su tiempo y su silencio a escuchar a ese artista que le gusta o le llama la atención, o quiere conocer, o simplemente ponderar con todo derecho, que uno va con mucha humildad por el mundo. Igual iba alguien ahí que pagó una entrada y dice, no, no me gustó en vivo, sigo escuchando sus discos, o no sé, no lo conocía y me trajeron al concierto y me gustó, o no me gustó. Todo el derecho de la gente. Entonces, se trata de algo más que eso, mi emoción se trata de que Chile esté tan disponible ahora, y esté tan dispuesto ahora para la cultura como nunca antes yo había visto. No hubo ningún lugar donde las personas no estuvieran, ¿cómo decir?, escuchando con mucho silencio, con mucho respeto, presionando incluso a veces siento yo a nivel energético que los conciertos sí tengan mucha canción social, que sí se haga mucha reflexión política también en cuanto se pueda, en lo que un concierto modestamente puede hacer, por sus carteles, por las cosas que la gente grita, te lo digo, porque vienen con la constitución a una fila después para hacer una firma, o sea, por las banderitas que llevan o las cosas que quieren también expresar, o porque la canción que cantaron más fuerte era esta y no otra, etc. Entonces, son mis pruebas científicas, para no decir algo, digamos, como que a mí me nace la gana de decir, no, hay en Chile una conexión nueva con respecto a hacer comunidad a partir del arte, y eso es lo que yo más celebro. ¿Cómo te sientes y qué sientes tú desde acá, desde la guatita, cuando sale algo bonito con gente que nunca te hubieras imaginado colaborar musicalmente? Mira, esto siempre tiene una emoción de base y es la del niño completando un rompecabezas, o sea, cualquiera que te ayude a ti a completar una pieza, es bienvenido, porque lo que uno quiere ver es el resultado final de algo que uno sospecha, se imagina, es una intuición que te lleva a hacer arte, y uno lo que quiere es ver cierta completud en una cosa imaginaria que pudiera ser un gran retablo lleno de momentos, situaciones, historias de amor, historias sociales, cosas del día a día, detalles, como si fuera el puzzle de un gran cuadro. El que te ayude a poner una pieza es bienvenido, o sea, esto no se trata de lo hice yo. Entonces, siempre que no puedo hacer una parte de ese puzzle, o no tengo claro, pero necesito, siento la necesidad de ir completando una figurita hacia allá, pido ayuda. Me rodeo de la gente adecuada, busco los músicos, los productores, busco a las personas que creo que pueden tener una visión, o que pueden tener una consonancia con lo que yo hago a nivel de diálogo, de igual a igual. Y sobre todo, bienvenidos si son los maestros que nos han enseñado que esa especie de puzzle mágico existe, que lo hacemos entre todos y todas. Entonces, cuando han estado los maestros que yo tengo, mis referentes, tan cerquita de mi trabajo, yo lo que más me concentro es en que nos vaya quedando bien lo que estamos haciendo, porque hay poco tiempo y aunque tenemos que hacerlo sin pausa, tampoco puede ser algo a prisa, porque el arte va madurando poquito a poco, paso a paso, y ciertas cosas aparecen también cuando quieren aparecer. Entonces, el proceso es investigar, es aprender, es estudiar, es equivocarse, es contar con otras personas. Y ahí se empieza a producir, por lo menos, el sentido de tener herramientas para llegar a ese completo, a ese total, que seguramente nunca va a estar, que es algo inasible, es como un espejismo, una quimera. Pero eso se trata del arte, de que el camino en el hacer también tenga un sentido en sí mismo.